La mañana de este martes se llevó a cabo el lanzamiento del movimiento político denominado Bloque Opositor de Centro-Derecha República Avanza, dirigido por Noel Vidaurre, quien aseguró que Nicaragua necesita un cambio de gobierno. Todos los lunes en la televisión, en el programa de los lunes, criticaba la dictadura y le venía diciendo al pueblo nicaragüense que se estaba derrumbando la democracia, que Ortega estaba pulverizando las instituciones democráticas para entronizarse en una dictadura y lo hice durante ocho años y obviamente lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo. Hay gente que quiere rostros nuevos, si dicen, en la política. Bueno, yo creo que siempre es muy bueno que hagan rostros nuevos, pero creo que es importante para la conducción de la Nicaragua futura, experiencia, capacidad, preparación, madurez, política, porque este es un país complicado que va a necesitar mucho de eso. ¿Para ir a usted a ser el nuevo presidente de este país? Yo a lo único que aspiro es a que se construya una alternativa distinta al sandinismo y a la izquierda en Nicaragua. Y ese es el bloque de centro-derecha. Aquí el bloque de centro-derecha va a tomar su decisión en su momento. No tenemos candidatos, nosotros no nos estamos candidateando, no hay nadie en el bloque que se esté candidateando. Lo que queremos es construir esa fuerza. Los que se candidatean están en la alianza cívica. No, en la mesa de presidio no hay nadie que haya estado en la lucha cívica, ni un representante de los jóvenes que estén en la lucha cívica, porque miramos gente desconocida en esa mesa de presidio. Había un montón de jóvenes ahí, no lo vieron. Pero como embistados, así como los partidos políticos. No. Yo digo que los representen ahí en la mesa de presidio, ¿por qué? Son participantes. Bueno, ahí estaba una persona joven, una mujer joven, que tomó la palabra inclusive y que estuvo en los eventos de abril del año pasado, del 2018, perdón. Y obviamente hay muchos exatrincherados y miembros de la juventud que estuvieron presentes y que participan en este bloque de centro-derecha. ¿Va a salir a marchar? ¿Va a salir a protestar a las calles? ¿Quién? ¿Ustedes como centro-derecha? ¿Ahora mismo, por ejemplo, un piquete afuera? Bueno, es que yo creo que los piquetes es mejor organizarse, estructurar una fuerza política para derrotar a Ortega. Ya está comprobado que los piquetes no producen ningún afecto en Ortega. Más bien lo que hace es torturar a la gente, más sangre en las calles, más muertes, más madres llorando, más huérfanos y más viudas. No queremos eso. ¿Y de qué manera van a lograr un cambio aquí? ¿De qué manera van a lograr un cambio? De la misma manera que lo van a lograr los opositores. ¿Candidatiados? No. ¿Pero si ustedes le constituyan oposición? No tienen que la oposición. Por eso. Si no se están candidatiando, ¿qué oposición le representan ustedes? Nosotros, los opositores, lo que necesitamos es estructurarnos, organizar una fuerza política como la que estamos organizando para derrotar a Ortega en las elecciones. Para Noticias 12, Castalia Zapata.